Hoy quiero darle un cierre breve a esto De la libertad hablando de la esencia De la libertad les recomiendo a las Visitas o cualquiera de aquí que no es De los que están presentes o nos están Viendo que no han visto esto las entre a YouTube y ahí va a poder buscar qué es La libertad pero déjeme rapidito darle Ocho puntos de lo que hemos estado Hablando número uno dijimos que libertad Es tomar responsabilidad por tu vida es Diseñar tu destino y decidir tus Propias consecuencias diga conmigo yo y Solo yo decido mis propias consecuencias Porque porque se ha hecho una moda un Modismo echarle la culpa al pasado por Nuestro presente sin embargo responsabilidad Es parte de la libertad y libertad te Habla de tomar responsabilidad te habla De diseñar tu destino en otras palabras Sentarte amado a tu diseñar hacia dónde Tú vas porque tú quieres lo que quieres Cuáles son las cosas verdaderamente que Tú tienes que poner en orden y todo esto Va a decidir tus consecuencias sean para Bien o sean para mal dijimos que no hay Libertad sin responsabilidad una de las Cosas que yo he martillado en los últimos Años aquí en la ineficiencia a veces de Muchos creyentes irresponsables Escucha amado y esto yo se lo digo a Gente que amo aquí nunca te comprometas Con más de lo que tú no puedes manejar Tú no puedes ir más allá de la capacidad Amado tenemos que ser sabios para eso Hay una palabra que se llaman prioridades Diga conmigo prioridades cuando andamos Sin prioridades amado vamos a ser Irresponsables y el problema es que eso Afecta nuestra libertad dijimos que Liberación es encontrar libertad del Opresor pero libertad es la liberación De la opresión porque hay mucha gente Que son libres en Cristo pero están Oprimidos en sus mentes y hay muchos y Miles sentados en las iglesias por eso Hay tanta división por eso hay tanta Maquinación porque todavía hay opresión Matrimonios amado aparenta que son Felices pero están oprimidos están Oprimidos por su pasado están oprimidos Porque se les ha hecho difícil amado Soltar ese pasado y están oprimidos Porque son adictos a las emociones es Posible ser liberado y no ser libre y Eso lo vemos si usted me acompaña un Día la trama yo iba mucho antes a la Cárcel 33 y pastor siempre había Hasta Roberto y me encontraba personas No solamente que habían pasado por esta Casa sino que nos escuchaban en Nuestros programas de radio y uno decía Cómo es posible que este muchacho se Crió en el evangelio y está aquí metido Bueno porque fue liberado pero él no fue Liberado de la opresión porque no quiso Renovar su mente Estos detalles son importantes porque Hemos visto que la iglesia de Cristo Por tantos años se estancado amado Hasta cierto punto se estancado lo Vemos en la en las estadísticas y no Voy a entrar en eso el trabajo del Opresor siempre va a ser mantenerte en Ignorancia Y nosotros tenemos que entender estas Cosas muchos creyentes Lo triste que son espíritus liberados Con mentes oprimidas es lo que acabo de Decir en estos momentos cuando alguien Maquina cuando la gente maquina algo Escucha bien porque esto es importante Y estas cosas no es nueva y no van a Dejar de suceder pero cuando se maquinan Cosas detrás de las cortinas eso es Opresión Lo reconozca o no lo queramos reconocer Eso es parte de la opresión porque la Biblia dice que somos un cuerpo y cada Parte del cuerpo se duele conforme a lo Que esa parte ese miembro del cuerpo Está manejando Libertad es descubrir y abrazar el Verdadero yo y convertirme en lo que Fuimos destinado a ser es interesante Porque yo dije lo voy a repetir la Escucha bien la irresponsabilidad es el Enemigo número uno de la libertad va a Ser bien difícil tú proyectar algo allá Fuera si tú eres irresponsable No me digas que la gente está Hablando de ti si abdicaste a la Responsabilidad tú pusiste en tela de Juicio la libertad que tú proclama Gracias por su entusiasmo Y lo último es que no debemos olvidar Que el desierto es el salón de clases Para la graduación de la libertad Es ahí donde nosotros nos graduamos por Eso es importante cuando vemos la Historia del desierto los dos espías Josué y Caleb vinieron con el reporte Adecuado no que ellos no vieron lo que Los demás vieron ellos vieron lo mismo Pero yo sabía que tenían una palabra Yo sabía que Dios los había empoderado Con una palabra ellos vieron los gigantes Ellos vieron las cosas pero ellos Enfocaron en los frutos ellos enfocaron En lo que Dios había dicho ellos Ellos enfocaron que una vez cruzaran Aquel Jordán ahí estaba la bendición de Dios que es la que enriquece y no Añade tristeza con ella Mi pregunta es en qué tú enfocas todos Los días qué es lo que tú hablas todos Los días cuáles son las conversaciones Que tú tienes por teléfono por facebook O con personas ahora deben pasar aquí a La esencia de la libertad cuando Nosotros hablamos de la palabra esencia Es interesante estamos hablando de lo Que es más importante esencia habla lo Esencial esto es importante todo esto Que vamos a hacer pero si no hacemos lo Esencial es como decir esto por ejemplo En nuestro café hoy hay unos wraps de Turkey de jamón y hay café y hay unas Cositas allí pero la esencia de eso se Encuentra ahí porque alguien las compró Alguien las preparó en otras palabras no Podíamos anunciar lo que tenemos si Alguien no hubiera hecho lo más Importante Eso es como salir un viaje largo y tener La nevera lista tener los sándwiches Listo tener las papitas que chévere Verdad cuando uno viaja por alguna razón Las papitas esas se hacen como como Filete miñón my goodness Y de momento vas por ahí en la 95 para el Norte y notas que el tanque de gasolina lo Que tienes un tan un cuarto eso era lo Esencial ayer yo llené el tanque de Gasolina porque voy para deltona lo Esencial era yo necesito gasolina para Llegar entonces las cosas son importantes o Que son importantes vienen primero no Vienen último escucha cuando tú tienes un Carruaje tú no pones los caballos en la Parte de atrás para que lo halen tú lo Pones al frente Y por eso abdicamos a la responsabilidad Ahora recordemos que la verdad produce Libertad que es la esencia de la Libertad aparte de lo que es importante Hacer lo que es correcto Nosotros determinar lo que es correcto en Crisis de matrimonio tú no puedes Ocultar detrás de una cortina tu crisis Y tu problema si necesitas ayuda tú Tienes que poner tu ego a un lado tus Hábitos a un lado y reconocer tu falta y Lo que estás contribuyendo para que ese Matrimonio vaya rumbo o camino a un Divorcio pero no es que a mí no me gusta Decirle a la gente mis problemas pues está Bien pues no se lo diga yo no estoy Hablando de gente estoy hablando de alguien Que te pueda asistir y ayudar Porque no es yo estoy yo estoy de acuerdo A la gente no se le puede hablar de tus Problemas a menos que sean entes sabios Entendidos pero por qué será que Esperamos al final cuando debemos usar La esencia de nuestra libertad Juan capítulo 8 Jesús le dijo a los Judíos lo habíamos leído pero este es Un importante que habían creído en el Nota que aquí se le están hablando a Los que creen esto no es para todo el Mundo que habían creído en el para el Que cree todo es posible si ustedes Obedecen mi palabra serán Verdaderamente mis discípulos y Conocerán la verdad entonces sabemos Que no es lo que escuchamos sabemos Que obediencia tiene que estar ligado Con lo que escuchamos Gracias por su entusiasmo hoy están Bien entusiasmado Y la verdad os hará libre yo toqué Todo mucho de esto en el anterior Ellos le contestaron nosotros somos Descedientes de Abraham es que usted No entiende yo mi papá es rico o yo Vengo de esta escuela o yo vengo de Puerto Rico o yo vengo de México de Guatemala y dice y nunca hemos sido Esclavos de nadie nota porque ahí eso Es una media verdad y lo vamos a ver Ahora porque dice que seremos libre Jesús le respondió ningún esclavo que Se queda para siempre con la familia Para la cual trabaja el que se queda Para siempre es el hijo en otras Palabras tiene que haber una Restitución y un cambio de que fuiste Esclavo pero ahora eres un hijo y si Eres un hijo eres heredero y coheredero Con Cristo Jesús eso se llama una Transferencia y un cambio de nuestra Forma pensante por eso es importante Escuchar lo primero para conectar estos Segundo luego dice les aseguro que Cualquiera que peca es esclavo del Pecado eso tú no puedes decir a que tú No eres esclavo porque si peca todavía Tienes mente de esclavo aunque eres Libre y su misericordia es mejor que La vida aunque eres libre y su Misericordia es nueva cada mañana sin Embargo todavía tenemos que manejar Esclavitud es lo que yo he estado Hablando sobre la parte armática Nuestra que no fue regenerada el Espíritu fue regenerado somos espíritus Libres con un espíritu regenerado pero Aquí maquinamos opresión Ok esa fue la lucha que la iglesia Religiosa pensó que eso se quitaba con Ayun y oración que es importante verdad Que lo quiera hacer tiene que tener un Por qué lo hace no pasar un día de Hambre es importante entender que el Alma siempre va a estar trayéndote Problemas si el auto se calienta y tú Eres de los que anda con un galón o dos Galones se acuerda de eso antes que uno Andaba con galones de agua de hecho Cuando tú pasas de California del Cierto Mojave hay unos letreros grandes Yo he hecho eso tres veces tremendo Viaje digo lo que vas a ver es desierto Pero dice claramente pruebe su carro Pruebe su freno esté en la última Estación de gasolina asegúrese que tiene Agua Eso es lo esencial que nosotros a veces No contamos con lo esencial es que como Cuando tú ves algo que te gusta pero no Sacaste el tiempo para sumar y restar que Vas a añadir otro pago a todos los pagos Que tiene lo esencial era que tú Calcularas y determinaras si tú podías Manejar un pago número 9 Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham me gusta porque Jesús es bien Claro pero quiere matarme porque no Aceptan mi palabra que tremendo verdad Si yo pueda amplificar esto con lo que Poco que ha aprendido en estos años yo lo Leería así Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham o yo sé que ustedes son gente De gracia porque Abraham vino antes de la Ley pero quieren matarme por no aceptar Mis enseñanzas a veces hay gente que se Va de esta casa a causa de las Enseñanzas Cuando uno comienza a hablar de Matrimonios aquí uno comienza a Señalar ciertas cosas no es fácil porque Te confronta pero escucha una buena Noticia que confrontación es importante Para tú llevar tu vida a tu casa tu Matrimonio a una transformación Yo sólo les digo mira lo único ellos Están tratando de cariar están tratando De crear una controversia y Jesús le dice Yo sólo les digo lo que mi padre me ha Enseñado yo no le estoy enseñando a Algo que yo me lo inventé o lo saqué de Aquí o lo otro yo le estoy enseñando lo Que mi padre me ha enseñado una de las Cosas que siempre me gusta aclarar para Aquellos que le gusta estudiar los cuatro Evangelios están conectados a la ley Porque porque Jesús vino a cumplir la Ley y todo lo que se habla ahí es de la Ley todo lo que se habla ahí de Jesús Cumpliendo la ley porque era la única Forma que Jesús en la libertad que nos Iban a entregar podía cumplir la ley Para entonces hacer eso una justicia Justificarnos a nosotros porque tú y yo No podemos cumplir la ley Y yo he usado mucho lo natural Quienes de nosotros honestamente donde Dice 65 vamos a 65 Quienes de nosotros donde dice 55 millas Por hora vamos a 55 y si uno está Bajando guiando de vacaciones uno quiere Llegar Entonces la idea es que entendamos que Si lo natural se nos hace difícil Manejar imagínate el mundo sobrenatural Que demanda que creamos que fuimos Justificados por Cristo es en nuestra Libertad que no somos justos por Nuestras obras que somos su justicia Somos justos por lo que él hizo y eso Amado no lo podemos comprar porque se nos Entregó lo que si nosotros aprendemos a Manejar yo dije que tú puedes ser Oprimido tú tú puedes ser libre de la Opresión pero libertad es un tiempo un Proceso es una dinámica que poco a poco Vamos creciendo y esa dinámica es Personal de cada uno de nosotros y esa Dinámica es importante que venga Acompañada de romano 10 17 fe viene Por el oír el oír el escuchar el oír El obedecer el aplicar la palabra de Dios Esto no es cuestión de doctrina es Cuestión de la escritura Ustedes en cambio hacen lo que les ha Enseñado su padre ahora escucha porque La parte importante aquí es que estos Judíos creían o habían creído Pero no confiaban que Jesús los podía Salvar ellos eran discípulos o ellos Comenzaron a seguir a Jesús porque Acuérdate ellos están buscando a un Líder que los libere del yugo la mano De Roma entonces ellos creyeron pero no Confiaban en Jesús es cuando una persona Dice yo creo pero no confío Ahora escucha bien porque Jesús le Estaba explicando que la obediencia a la Palabra de Dios produce crecimiento Produce conocimiento espiritual en el Verso 31 al 32 lo podemos ver aquí Habían creído en él si ustedes Obedecen mi palabra van a crecer van a Tener conocimiento y conocerán la verdad Conocimiento espiritual y la verdad Os hará libre pero nos hemos dado cuenta Que no es fácil ser libre y obedecer la Verdad Porque en esclavitud se hace más fácil Cuando tus hijos van creciendo tú Tienes una autoridad tremenda porque Ellos te obedecen recoge el cuarto Aunque algunos no obedecen pero haz esto Haz lo otro o si eres esclavo que dicen Que hacer pero cuando tú eres libre ahora Tú tienes que usar el dominio propio ahora Tú eres el arquitecto de tus propias Decisiones ahora tú tienes que determinar Verdaderamente hacia dónde tú quieres ir Entonces a veces ser esclavo es fácil Pero ser libre es difícil por eso cuando La emancipación en la década de los 1800 en este país muchos esclavos Decidieron quedarse con sus amos porque No sabía más nada no podían hacer más Nada estaban acostumbrados a que le Dijeran lo que tenían que hacer no tenían La habilidad de decidir por ellos mismos y Si decidían por ellos mismos podían Tomar las decisiones incorrectas estos Judíos incrédulos que paradójicamente Habían creído estaban bajo la mano de Hierro de Roma pero reclamaban que eran Descendientes de Abraham y decían como Somos descendientes de Abraham lo Reclaman en el verso 33 nosotros nunca Sido esclavos pero estaban esclavizados Escucha bien la verdad era que las 10 Tribus del norte si tú vas un poquito y Estudias un poco más acuérdate ellos Están reclamando ellos están negando que Son esclavos eso es todo porque las 10 Tribus del norte habían estado cautivas Por manas de los asirios y las dos Tribus del sur pasaron 70 años esclavizados Esclavizados en Babilonia se acuerda la Historia de Nabucodonosor entonces el Principio es el siguiente la peor clase De esclavitud es cuando la persona no Reconoce que es esclava yo estoy bien Yo no tengo problema el problema lo Tienes tú Harry estoy bien El problema no es mío es mi marido ese Es el que tiene el problema o es mi mujer Esa es la que tiene el problema el Problema lo tienen los dos cuando tú Llegas a ese nivel de acusar a una Persona y más cuando es tu esposo tu Esposa tú tienes problemas Pero no voy a entrar en eso en los que Quieran participar un tiempo tremendo El 30 viernes 30 a las 7 vamos a Tener un tiempo tremendo esto es Importante amado cuando tú te des con Personas que tú ves o tú has visto o tú Entiendes nadie quiere ser confrontado Porque todos estamos bien Gracias oye usted tiene un entusiasmo Hoy hay una hemorragia de gozo aquí Siempre que se ve el pastor y me deja A mí predicando enseñando la gente no Dice mucho Ellos pensaban que eran libres cuando Verdaderamente eran esclavos estos Libres o religiosos o líderes Religiosos eran libres por el pacto Abrahámico pero estaban oprimidos por el Mismo diablo estaban oprimidos por el Mismo pecado es lo que yo estoy viendo En esta nación jamás y nunca y escuchen Por favor escuchen bien jamás y nunca yo Pensé que en este país yo iba a escuchar Políticos prácticamente metiéndole a la Fuerza a los estudiantes de colegio a la Gente un socialismo disfrazado yo no Pensé jamás y nunca que yo iba a Escuchar eso en este país Físicamente esta gente era descendiente de Abraham como físicamente somos libres en Cristo mire físicamente estamos sentados Aquí en las bancas pero la palabra dice En Efesios capítulo 1 que estamos sentados En lugares celestiales en medio o por Medio de Cristo Jesús Señor nuestro Físicamente estamos aquí pero físicamente Somos libres pero seguimos hablando y Pensando oprimidos Confundieron lo físico con lo espiritual Cuando tú confundes lo físico con lo Espiritual Juan capítulo 3 verso 4 lo Puedes leer es peligroso es un problema La iglesia no ha avanzado lo que se Supone que haya avanzado por este Problema y como esto no lo han enseñado Lo estamos enseñando La gente dice sin santidad nadie verá El Señor mire santidad No va a manifestarse en nosotros con Mentes oprimidas Porque siempre estamos hablando del Prójimo Génesis capítulo 12 no es la ley y la Gracia y se bendeciré al que te bendiga Pero maldeciré al que te maldiga esto Está claro yo no puedo obviar ese Capítulo en las escrituras en ti serán Bendecida a toda la familia de la Tierra entonces nosotros somos ente de Bendición no de maldición y que es lo Más que se practica maldición por medio De palabras somos gente sal de la tierra Somos la sal de la tierra la luz del Mundo pero tienes que conquistar tus Pensamientos tienes que renovar tu mente No te puedes conformar a la forma o los Hábitos Que manejamos o esclavitud es interesante Porque está bajo una ley externa Interesante porque para que esa ley se Cumpliera usaban un látigo Pero cuando recibe libertad ahora hay Unas leyes internas en ti que tienes que Obedecer amados un mandamiento nuevo Os doy que os améis los unos a los Otros en esto se recogen todos los 617 mandamientos en que os améis los Unos a los otros como yo os he amado Ahora mi pregunta es esto que estamos Escuchando practicamos eso O vamos a seguir viviendo toda la vida Como muchos matrimonios que ellos no Quieren que se abra la cortina porque Yo no quiero a mí no me interesa yo estoy Yo gloria a Dios y yo amo a Dios pero Lo que está pasando en mi vida y en mi Casa eso se queda entre nosotros entonces Seguimos creciendo en divorcio de los Matrimonios cristianos Escucha bien Cuando tú recibes la libertad en cristo Recibes leyes internas esta clase de Crecimiento que estamos dando Allí vamos a entender algunas cosas y Como dije le hemos añadido un capítulo Muy bueno Vas a entender algunas cosas sobre las Leyes internas cuando tú te conectes una Casa Vas a entender verdaderamente el compromiso Que tú tienes en una casa apostólica Pero también vas a escuchar el compromiso Que la casa tiene contigo El orden eso se llama orden Tú te imaginas si los estacionamientos No hubieran las líneas blancas Una de las luchas que yo tengo en mi isla De Puerto Rico cuando yo voy por los Años que llevo aquí desde el 89 es Manejar de noche y no ver las líneas Blancas me desenfoco y la gente bueno la Gente que conoce la carretera tremendo Pero tú necesitas una guía lámparas a Mis pies tus palabras esas son las Líneas blancas y lumbreras a tu camino Y si tú estás cruzando calle a la una De la mañana como le he cruzado yo Muchas veces y está la neblina y tú no Tienes tú no ves ni las líneas tú no Ves ni la tú no ves nada Y yo creo que a veces al cuerpo de Cristo después de tantos años dejaron Que las líneas se borraran porque Libertad necesita obediencia libertad Necesita compromiso primero con Dios Porque a medida que yo me comprometo Con Dios yo me comprometo con mi esposa Hoy cumplimos 47 años de casado amado Y es interesante porque nuestra vida ha Sido también un ciclo de luchas y Desacuerdos si de vez en cuando dormí en La esquina de la cama Ninguno de ustedes nunca lo hizo Pero es la verdad porque la ignorancia Te hace hacer cosas estúpidas no tengo Otra palabra la ignorancia no te da Porque si la palabra dice que no se ponga El sol sobre nuestro enojo como es Posible que yo digo que soy libre y no Reconozco que todavía soy esclavo porque Estoy ahí si ya no me habla si ya no me Toca si ya no me mira Bueno a veces es un poquito difícil Mirar porque hay mujeres que son Rencillosas y los hombres van a tener Que hacer un cuarto en el techo para Dormir allí pero sólo dice la biblia No yo Entonces la presión está en ti para Nosotros cumplir las leyes que están En nosotros escucha libertad escucha Bien es una disciplina que tú te tienes Que imponer Si yo estoy casado si esta es mi esposa Ella me tiene que respetar yo la Tengo que respetar cuando en un Matrimonio se viola el respeto se Violó la libertad y desataron espíritu De opresión sobre toda la casa porque Esa es lo que los hijos van a Practicar aunque algunos no te lo han Dicho tarde o temprano un día te van a Decir pero que como tú te atreves a Hablarme Si en mi casa yo vi esto y vi aquello Como tú me puedes hablar a mí de Cristo Y un padre o una madre va a decir que Malagradecido eres Después que te compré Cuchi y te compré esto y te compré Pero eso es otro tema Entonces diga conmigo la verdad Libertad de vivir libre es imponerme Disciplina aquí está Libertad es tomar responsabilidad por Tu vida diseñar tu propio destino y Tú decides tus propias consecuencias Donde tú estás hoy tú lo decidiste no Le sigue echando la culpa a más nadie Me da gracia porque toda la campaña Política gira en echarle la culpa a Alguien Y muchas cosas que uno escucha digo yo No sé usted pero yo soy un poquito Entendido a veces yo escucho cosas y Digo pero es que eso no le toca al Gobierno federal eso le toca a los Gobernadores y al gobierno estatal que Tiene que ver una cosa con otra a Porque porque el opresor siempre va a Mantenerte en ignorancia Por eso yo me paso diciendo a la Gente por favor lea lo que usted Escucha lea busque me da me gusta Cuando la jueza Alguien se acuerda el nombre Amy Amy Come y vete no Una mujer con unos valores de familia Increíble cinco hijos dos adoptados de Haití una mujer que se dio cuenta que La ley esta del divorcio que planes Parenthood que que Dios mío que mata Tantos muchachos al año creo que en Este país se abortan 600 mil creo que Creo que son 600 mil niños al año Y muchos cristianos apoyan eso pero me Gusta cuando tú eres una persona que Le estudia y estás pendiente a la Palabra un senador demócrata le hizo Una pregunta como para tratar de ver Estas cosas que hacen para ver si I Got you y cuando él terminó ya le Contestó pero senador usted mismito se Acaba de contestar la pregunta usted Acaba de citar las dos leyes usted Acaba de decirlo si yo no puedo ir en Contra de 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 cómo se dice de no Permitir que porque tú eres latino o Afroamericano o eres de Marte voten la Ley implica que todos tienen derecho en Votar y usted lo acaba de contestar y yo Dije a rayos no se meta con las mujeres Ahora que me dice eso que esta persona Está clara en su identidad lo que Tiene lo que representa me pregunto Cuántos hermanos en Cristo tienen Claridad eso o no tienen que nunca Cambian su proceso de opresión y siguen Dando vuelta en un desierto La salvación es una experiencia Espiritual Y el nacimiento humano no tiene nada que Ver con esta cosa Escucha bien salvación es algo interno Nacimos en pecado tu nacimiento humano no Cambia eso eso está en ti la palabra Dice que tenemos una medida de la fe Jesús le dijo a Nicodemo en Juan Capítulo 3 verso 4 y le habló del Nacimiento espiritual pero Nicodemo Estaba enfocado en el nacimiento natural y Me temo a veces que aún el cuerpo de Cristo Mira practica y ve más lo natural que lo Sobrenatural que palabras tú hablas en Toda esta pandemia que tú has estado Hablando y diciendo cuál ha sido tu Expresión que han escuchado tus hijos Tus nietos tu esposa tu esposa en tu Casa o eres tú una persona paranoica Ahora yo no estoy hablando de que no Seamos responsables mire de acuerdo al Mandato del gobierno nosotros podemos Tener todas las sillas abiertas pero Hemos mantenido usando sabiduría Que es el uso correcto del conocimiento De Dios Me temo que hay personas paranoicas yo no Puedo entender estas cosas cuando tú Dices que Cristo entendí cuando tú me Dices a mí que Jesucristo es el centro De tu familia esto no tiene que ver con Responsabilidad tiene que ver con una Paranoia Gloria a Dios que el pastor no está aquí Ahora rapidito se acuerda Nicodemo un Sacerdote usted no era cualquier sabe Cualquier persona La volvería de Kiko donde Kiko recorta Cabeza no es cualquier lugar allí tú vas Y te entiendes mire con alfombra digo Por fe de roja Un ambiente tremendo música tremenda todo El tiempo se respira no está Y por allá sale babón y diciendo dos o tres Suciedades Allí no allí vamos mira allí es clásico Ay si tú le pides café te lo dan y te dan Otras cositas muy buenas escucha bien Pero cómo puedo entrar al vientre de mi Madre y nacer de nuevo Me pregunto yo cuántos en el cuerpo de Cristo todavía hablan y piensan de esa Manera Vamos a ver rapidito unos ejemplos de la Libertad que son importantes para Entender En cuanto a la libertad tú eres tu propio Jefe aunque trabajes para ti o para Otro Donde sea que tú estés trabajando tú Tienes una autoridad y responsabilidad Interna que aunque tú tengas un jefe Externo tú manejas tu vida Estamos claro Entonces en libertad no hay nadie para Culpar de tu victoria pero tampoco hay Nadie para culpar de tus errores excepto a Ti mismo Esto me salió por tu culpa oíste No en libertad no hay nadie para culpar de Tu victoria o errores excepto a ti mismo Yo estoy convencido que cuando el Hombre asume responsabilidad por su Ente por quien él es él y la mujer Hace eso vamos a tener unas vidas muy Diferentes y más productivas amado porque La mayoría de las personas que siempre Están señalando a otros por su pasado Por sus errores o por esto toda la vida Están en un ciclo y van a morir en el Desierto no tiene que ver nada con la Salvación pero no vas a disfrutar el Viaje porque un día estás en el monte Carmelo y otro día estás en el valle De la decisión Tú puedes ser la tercero cuarta Generación Que salió de clases de esclavos pero si Aún culpas tu cultura por tus problemas Te falta mucho por ser verdaderamente Libre Santiago mira como lo dice entonces en Todo lo que digan y en todo lo que Hagan recuerden que serán juzgados por La ley que los hace libre Esto no es culpa de nadie ese es el Problema que tenemos Con muchos afroamericanos que todavía Están pensando en sus pasadas Generaciones Y nos va a pasar a nosotros con los Hispanos y a veces nos pasa con los Hispanos la tienen y la tienen con los Hispanos y yo no sé leer eso en inglés Que me lo hagan en español siempre Siempre tenemos algo siempre estamos Culpando a otros por la condición que Tenemos porque muchos ni quieren Trabajar ni quieren estudiar Todo que se lo regalen no hay nada Gratis todos los que están aquí que Trabajan y pagan taxes pagamos todo eso Todos los trillones de dólares que se Repartieron y los que se repartirán no Son de gratis mi amor todos aquellos Y nuestros nietos y nuestros hijos Aquellos padres jóvenes van a tener que Enfrentar una lucha con la esclavitud pero Reconocer que hay un ente dentro de ellos Que los hizo libres Eso es lo que hace el socialismo Usar la ignorancia de la persona es como Un perrito amado el perrito se acostumbra Decirte que tiene que ir para afuera Porque sabe que tú le vas a dar un Tweet una galletita La ley que da la libertad dice Santiago Es la ley de Dios para escoger Libremente es verdad nosotros somos Libres para escoger sin embargo Santiago nos insta a conocer y a vivir En la verdad de Dios porque es la que Puede cambiar nuestros pensamientos es La que puede mejorar nuestro Comportamiento escucha esto el Comportamiento tuyo escucha 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 y tus pensamientos no se Transforma leyendo el libro de alguna Persona se transforma por la palabra la Palabra es la vida y conocerás la vida Y la vida te hará libre los libros son Son buenos para ayudarnos quizás Orientarnos pero es la palabra de Dios Y es la menos que las personas Practican Ayer cuando Por casualidad estoy cambiando los Canal y me encontré con la pelea de Lomanchenko Y López no la vi están hablando de la Historia de este joven bueno 35 años Que en 14 en jovencito teniendo dos Peleas logró un campeonato y mientras lo Están enfocando el anunciador dice esto Como siempre Lomanchenko no está como el Otro que está en el camerino haciendo Muchas estas cosas porque hay que calentar Él está sentado y está leyendo las Escrituras Yo no sabía eso Entonces dice que desde que él está Peleando como a Mateo Él siempre antes de una pelea Él no está ahí con todo esto y sudando Él está leyendo la palabra por alguna Razón él sabe que la palabra es Importante gane o pierda Amado sé que se la hierva o machítese la Flor la palabra de Dios permanece Para siempre me pregunto cuántos de Nosotros en medio de decisiones en Medio de situaciones en medio de Conflictos en medio de lo que estemos Pasando nos sentamos a leer la palabra Perdió Se hizo historia ayer De un joven hispano de la ciudad Capital de Nueva York donde mi esposa Se crió Brooklyn, New York Yo a veces cuando hay un Mi esposa no ve deporte Ni amarrar Ni Pero a veces yo uso Mira Y le digo Mira va a pelear esta persona El tipo es de Brooklyn Brooklyn Oh yeah let's go Brooklyn De hecho felicito a los Tampa Bay Rays Que ganamos el campeonato De la liga americana Los yankees ya están recuperados Todavía están llorando Cuando el hombre Entiende su libertad en relación con Dios Él honrará las leyes terrenales Que no violan la ley de Dios Que mucho nos falta aprender Como cuerpo de Cristo ¿Verdad? Seamos honestos ¿Me puedo confesar? Yo violo mucho las leyes terrenales Cuando estoy manejando Usted no Mi esposa en eso Y mi hijo Genuel Cuando yo tengo a Genuel al lado mío I have to follow The law Hey abuelo You're going too fast It's 70 And you're going 80 Oh I'm sorry I didn't notice You're right Yeah you're right Ay es que este carro Es tan suave Es que no me doy cuenta Mi esposa Tiene la costumbre Una buena Un buen hábito Siempre que ella va a un lugar Ella pone El coso es él Que tú cuando compraste El auto Pagaste miles de dólares Por eso Y no lo usa Ella pone el cruz control Y dice A mí no me interesa Si aunque este me pase A 80 por al lado Vamos a llegar Casi al mismo tiempo A la luz Cuando el hombre Entiende su libertad En relación con Dios Va a honrar Las leyes terrenales Que no violan La ley de Dios Recordemos Que la libertad Que dice ahí es La libertad Es cuestión de que Pablo nos enseña Eso en las epístolas Continuamente Renueva tu mente Cambia tu forma De pensar Lleva cautivos Pensamientos Argumentos Imaginaciones Pensamiento Te lleva A una imaginación Y una imaginación Se convierte En un argumento Y Pablo dijo Arresta eso No lo dejes pasar Porque tu lengua Será el mensajero De lo que hay En tus pensamientos Estatutos legales Fueron diseñados Con principios Regulando O regulatorios Que permiten A las personas Que nosotros Seamos productivos En esta sociedad Hay una regla De hecho Los gobiernos Se crearon Para cuidar A la sociedad La policía Se creó Para cuidar A la sociedad Que ha pasado Mucho tiempo Y no se han hecho Reformas Hemos visto La causa El efecto Pero nosotros No podemos vivir Sin la ley Del orden Pablo le dice A Timoteo Nosotros sabemos Que la ley Es buena Cuando se usa Correctamente Ah Espérate Nosotros sabemos Que la ley Es buena Cuando se usa Que Correctamente Pues la ley No fue diseñada Para que la gente Para la gente Que hace lo correcto Fue diseñada Para la gente Que hace lo incorrecto Es para los transgresores Para los rebeldes Es a rayo Lo que nos están diciendo Transgresores Y rebeldes Esto es a nosotros Para los desobedientes A Dios Y los pecadores Para quienes No consideran Nada sagrado Y profanan Lo que es santo Para quienes Matan a su padre O a su madre O cometen Homicidios La ley Es para los Que cometen Inmoralidades Sexuales Toda persona Que vive Inmoralmente Sexual Está violando No lo digo yo Lo dice la escritura Y no voy a entrar En eso O los que practican La homosexualidad A los traficantes De esclavos A los mentirosos Los que no cumplen Sus promesas Es a rayo Tú sabes Cuántas promesas Tú y yo Hemos violado Y nos llama aquí Rebeldes Y transgresores Alguien diga esto Diga conmigo Eso no es conmigo Eso es con los que No están aquí Vamos a seguir Los que no cumplen Sus promesas Los que hacen Cualquier otra cosa Que contradiga La enseñanza Que proviene De la gloriosa Buenas noticias Que me confió Nuestro Dios Bendecido Nuestro bendito Dios Pablo Le está diciendo Que las leyes Siempre van a ser Necesarias Para los irresponsables Aquí se tuvo Que poner leyes Mira esto Los otros Salgan aquí Y contigo Con eso Mucha gente Las viola O sea Nosotros hacemos Lo que podemos hacer Pero tú no puedes Controlar al ser humano Cada ente Tiene su responsabilidad Ahora escucha bien Porque mientras más Inresponsable El hombre sea Más leyes Se necesitan Por eso comenzamos Con diez mandamientos ¿Te acuerdas? Tú te imaginas Si el Señor Le hubiera dado Los 617 mandamientos A Moisés Cuando estaba En la montaña Cuando bajó De ahí Hubiera ya sido Un anciano Completo Por eso se tuvieron Que seguir añadiendo Leyes Y más leyes Y más leyes Porque irresponsabilidad Demanda eso Las leyes de Dios Tuvieron que ser Establecidas Para dirigirnos A la libertad Por eso Israel Es libre Del opresor Pero siguieron Con unas mentes No transformadas Y usted conoce La historia Me pregunto Amará Dios Leyes como No robará No será falso Testigo No cometerás Adulterio Yo estoy convencido Que Dios No quería hacer eso Que padre Le quiere someter A su hijo A algo Porque desconfía Que su hijo Lo va a hacer Yo estoy seguro Que en el corazón De Dios Cuando Dios pone Adán y Eva Lo sabemos Ese no era El propósito De Dios Poner en una lista De cosas Y si tú no haces Estas cosas Te va a pasar esto O tú me amas Si haces esta cosa Yo creo que Cuando tú amas Tú amas Incondicionalmente Y la intención De Dios Desde el principio Amado Fue amarnos Sin condición Él proveyó Nuestra salvación Antes que tú Hicieras una decisión Yo no creo Que Dios quería Eso para nosotros Esa es mi opinión ¿Verdad? Pero lo tuvo Que establecer ¿Por qué? Porque una vez Adán traspasó Y robó La fruta Ilegal Del árbol Prohibido A los demás Historias Todos conocemos La historia Yo creo Amado Que tú y yo Hemos sido Investidos Escucha bien Y sellados Por el Espíritu Santo Hemos sido Empoderados Por una palabra Poderosa De Dios Escucha bien Amado Hemos recibido En el nombre De Jesús Adán robó Algo ilegal Cuando tú robas Tú demuestras Que eres libre En Cristo Pero tienes Una opresión Y nosotros Recibimos La autoridad Y esta es la que Nos puede ayudar A mantenernos Correctamente Y vivir Lo que el Señor Nos pide Es interesante En esto De la economía Cuántas veces Todos los años Todos los servicios Hay que decirle A la gente Ok Traiga los 10 Mojas a la folía Ay pero eso Es del antiguo pacto Pues el nuevo pacto Requiere más Porque el nuevo pacto No habla de un 10% Habla que conforme A la capacidad Que tú amas Tú vas a dar Lo que quiere decir Que cuando tú amas Algo Tú no das un 10 Tú lo das todo La gente siempre Está buscando Cómo yo puedo Violar esto Cómo yo me puedo Zafar de esto Esa es la naturaleza De desierto La ley de Moisés Dijo Pablo a los romanos No podía salvarnos Ahí está Para los que le gusta Judaizar Porque nuestra naturaleza Pecaminosa Era débil Era imposible Sale A nosotros amados Se nos iba A ser imposible Así que Dios hizo Lo que la ley No podía hacer Tiene que leer La escritura Dios hizo Lo que la ley No podía hacer Dios puso Unas leyes Porque tenía Que buscar La forma De que el pueblo Se ubicara Así que Dios Hizo la ley Que no podía hacer Lo que la ley No podía hacer Envió a su propio hijo En un cuerpo Como el que nosotros Los pecadores Tenemos Me gusta Como Pablo Habla con claridad Y en ese cuerpo Mediante la entrega De su hijo Como sacrificio Por nuestros pecados Dios declaró El fin del dominio Del pecado Que tenía Sobre nosotros Lo hizo Para que se cumpliera Totalmente La exigencia Justa de la ley A favor de nosotros Que ya no seguimos A nuestra naturaleza Pecaminosa Sino que seguimos El espíritu Lo que pasa Es que nosotros Conectamos el porcado Con adulterio O con esto O con lo otro Pero tienes que leer Primera de Timoteo Y tienes que leer Que va más allá El tú hablar De un hermano En Cristo Tú eres Un transgresor Y un rebelde Lo vimos ahorita Vivimos Ojo por ojo Y diente por diente Yo amo al Señor Pero si lo veo Ok Amados Ayúdame Omar Porque no sé Cómo aterrizar Y me tengo que ir Padre Tona Escucha bien Amado El problema Ha sido Que somos libres Pero seguimos Violando el letrero Que dice No entre Todos los que estamos aquí Sabemos lo que es bueno Y es malo La lucha más grande De la iglesia Y la lucha Que la iglesia No ha podido entender Ni manejar Se llama Con el músculo Más pequeño Que tenemos Pesa tres once Y media Creo que pesa Casi cuatro Se llama la lengua Por alguna razón No hemos querido Reconciliar Que la vida Y la muerte Están en poder De las palabras Que salen de tu boca No del diablo No del diablo Ese es el problema Que nos dijeron Que era el diablo Y seguíamos hablando Tú te imaginas Parejas que en su hogar Hablan palabras Sueces Sucias Y después tú Te amo mi Señor Me falta Gloria a Dios Porque esa es la parte Renovada del espíritu Pero el problema Es que Están en un desierto Escucha bien La verdadera libertad Requiere que la De la ley Sin Pero libertad Sin ley Es anarquía Eso es lo que vimos En Portland Y estamos viendo Que gobernantes Y alcaldes Le han permitido A estos grupos En California En Washington Le han permitido Que la gente Haga Lo que de él Anarquía Por un voto Lo hacen Pero se olvidan Que son más Los que están Cansados De esa opresión Que los que hacen La destrucción Cuando yo escuché La noticia De que aquel policía Que estaba retirado Que estaba velando Un negocio Lo asesinaron Usted no vio A CNN Ni vio Ninguna De estas No Eso ni se dijo Ni se mencionó Usted no vio A ninguno De estos canales Allí en Washington El día que la iglesia Se reunió allí Sobre 150 mil personas Ahora al interceder Por nuestro congreso En el congreso De los Estados Unidos Ahí Se ha desatado Un espíritu De demonios Una cosa Horrible Si no se enoje Conmigo Yo te lo tengo Que decir Si te enoja Brega con tu ofensa Es una cosa Horrible Mi isla De Puerto Rico No se queda atrás Padre de la gloria El mundo Venezuela Colombia Ahora Que están luchando Con un nuevo presidente Que tiene una Mentalidad socialista Amado Usted no entiende Que se ha desatado Legiones Y huestes De maldad En las regiones Celeste Quizás nosotros No somos miles Ni somos un millón Pero la pastora Milady Sintuó en su corazón Vamos a hacer Estos 21 días Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Porque lo único Que tenemos es eso Sabemos que no podemos Ir con cañones Ni con ametralladoras Pero la palabra Dice que la oración Eficaz del justo Tiene poder Tiene autoridad Y aunque sea un poco Nosotros lo vamos a hacer Aunque sea contigo O sin ti Por eso hoy Nos tenemos que unir Todos los días Cóge ese Hora de almuerzo Y guárdala de ayuno El pastor No me diga eso Que usted Yo tengo problemas Con el azúcar Tengo problemas Con la presión Tú lo que necesitas Es que te metamos Ahí en un baño De aceite Mazola Y harina De esas Que usan Para la harina Que Harry usa Para los bacalaitos Escucha Déjame cerrar esto Es a rayos La verdadera libertad Opera de leyes internas Basadas en los principios De Dios No me interpreta La Biblia Como a ti te da la gana Y no No trates De hacer cosas Que no están basadas En la palabra De Dios Entonces podemos decir Que en esencia El control Y la disciplina Son atributos De la verdadera libertad El control Día conmigo El control Y la disciplina Son atributos De la verdadera libertad Que nos imponemos Nosotros mismos Voy a llegar a casa Y le voy a pedir perdón A mi esposa Voy a llegar a casa Y no le voy a decir Tú siempre Todo lo que tú haces Estoy celoso Mire Escuchen bien Y lo que me ven El celo viene Del mismo infierno Entonces ¿Cuántos matrimonios Cristianos Terminaron En infidelidad En crisis Y en divorcio Por ese mismo Espíritu De desierto Pero eso es otro tema Quiero finalizar Con Galatas 5 1 Por lo tanto Cristo En verdad Nos ha liberado Ponme ese verso Please Ahí viene Ahora asegúrese De permanecer libre Lo que aprendiste Hoy Aplícalo En libertad No Galatas 5 1 Yo lo leo Por lo tanto Cristo En verdad Nos ha liberado Ahora asegúrense De permanecer Libres Y no se esclavicen De nuevo Con la ley Tremenda palabra Espero que haya sido De bendición De bendición A tu vida Gracias por visitarnos A través de nuestro canal De YouTube El cual te pido Que te suscribas Hoy mismo Y que nos sigas A través de Facebook Para ver nuestros servicios En vivo Puedes sembrar Una semilla Si vas a Donar.ciforlando.org Gracias mil veces Por ayudarnos Alcanzar Restaurar Y edificar Y edificar A la familia De la tierra Recuerda Todavía hay mucho Trabajo que hacer Y necesitamos tu ayuda Bendecidos Gracias por ver el video